Buenas noches Sergio Venegas para Deport 13 Solo dos minutos requirió para que le ganara a la América ¿Qué fue lo que les dijo en medio tiempo? ¿Y se va satisfecho de robarle tres puntos a la América? Buenas noches Primero tendría que estar Guillermo acá Lamentablemente no puede estar Por una situación que no comparto Porque no era expulsión para él Y en fan de emparejar un poco las cosas Creo que se comió un garrón Pero él no tendría que haber sido expulsado en ningún momento No cometió ninguna falta Y lo que le dijimos en el entretiempo Era que se animaran a jugar un poco más A tener la pelota A tratar de encarar A tener posesión del balón A hacer correr al rival Y la verdad que el segundo tiempo lo cumplieron Los muchachos se convencieron de eso Y en el segundo tiempo fuimos totalmente superiores a América En el principio hasta el final Incluso podríamos Si bien sufrimos en alguna pelota quieta Podríamos haber marcado algún gol más también Hola Tania Ventimiglia de TV Azteca Si me permite dos cosas Primero Santos da un golpe de autoridad Y segundo decía que Ahí se mete En un Como que ¿Qué pasó en la exclusión? Y si nos puedes contar Miguel Herrera viene de tres partidos de suspensión ¿Por ahí se puede malinterpretar? Que nos aclare más o menos Qué fue lo que sucedió No, no Desde el banco nuestro Estábamos tranquilos Ganando el partido Y el árbitro viene corriendo Nadie había protestado al banco nuestro Y lo expulsa a los dos Cuando fue El entrenador rival Que cruzó hacia la zona nuestra A discutir con Guillermo Guillermo en ningún momento Estaba protestando nada Ni discutiendo Teníamos a Luzano caído en la cancha Y se iba a parar el juego inclusive Buenas noches Profesor Eugenio Robles De Grupo Milenio Ya se lo comentaba a mi compañera Pero hoy Sienten que presentan aquí En el Estadio Azteca Anteamérica Uno de los equipos Más importantes del fútbol mexicano Su candidatura para decir Santos va por todo Porque es un equipo Que hoy es líder general Amanecerá como líder general Siguen siendo la mejor ofensiva del torneo Hoy presentan su candidatura Al título aquí Creo que la mejor ofensiva El equipo más ganador Y aparte del líder también Son estadísticas Que avalan que los jugadores Están haciendo y llevando a cabo Por convencimiento Lo que nosotros les proponemos Y eso nos tiene Como entrenadores Totalmente orgullosos De lo que ellos llevan a cabo en la cancha El convencimiento que tienen Y llevan Respetamos a todos los rivales por igual Y vamos a seguir con la misma postura De trabajo y respeto Convencidos que lo que hacemos Vamos por buen camino Por acá Ángel Santillán Ángel Santillán De Enfoco Noticias Hoy sin duda Es un partido típico De Liguilla Con un ritmo Muy acelerado Con jugadas Clave Ahí en la parte De la descolgada Del primer gol Se nota que el equipo Ha trabajado De muy buena manera Ahí el equipo Se ve con buena confianza Rápidamente Encuentra el primero Posteriormente el segundo Ya son seis partidos Que Santos Anota Que no se queda en cero ¿Qué sensaciones le deja Después de De accionar De sus delanteros Y de todo el equipo en general? Disculpen por ser reiterativos Pero es más o menos Lo que le dije a tu compañero Es el orgullo Del convencimiento Que tienen los jugadores De la propuesta Que le estamos presentando Lo llevan a cabo tal cual O intentan llevarlo a cabo A veces el rival juega también Y son rivales importantes Todos Y pueden jugar a veces Mejor o peor Pero están convencidos Del planteamiento Que tenemos nosotros Para tratar de afrontar Los partidos Sea la cancha que sea Y sea el rival que sea también Una última y atrás Por favor Profesor ¿Qué le dejan especialmente Los primeros 70 minutos? Porque parecía Que el América Estaba dominando Y fueron estas Dos dudas puntuales Que ya mencionaron Las que Cambian totalmente El rumbo del encuentro Pero por 70 minutos Parecía que le costaba Mucho trabajo a Santos Poder llegar con claridad ¿Estos minutos Le dejan algo Para trabajar En los próximos días? Por eso el fútbol es bonito De mejorar De mejorar Trabajando De tratar de no recibir goles De tratar de crear En el arco rival Siempre estamos inquietos Para tratar de mejorar Humildemente Dentro de lo que podamos Y vuelvo a reiterar Para mí Los segundos 45 Santos fue superior a América Eso Gracias Buenas noches